Son esculturas, estas dos se llaman María y Silvia, son esculturas de 7 toneladas cada una y 7 metros de altura. Y la verdad es que un poco Jaume Plensa tiene una frase que siempre utiliza de William Blake, que dice que un pensamiento llena la inmensidad. Entonces un pensamiento de un artista como Jaume Plensa, sería una buena definición de la escultura, llena la inmensidad de esta plaza. Para nosotros ya era un privilegio que pensaran en la ciudad de Gandía para ubicar estas dos esculturas. Es una exposición temporal de dos esculturas, pero además en un marco arquitectónico de referencia para la instalación temporal de unas esculturas de un escultor, de Jaume Plensa, que tiene categoría y talla internacional. Jaume es el artista, yo creo, español actual más internacional. Acaba de inaugurar este año en Nueva York lo que es la escultura más grande que hay en la ciudad de Nueva York, de 22 metros de altura. Gandía se pone un poco a la altura de ciudades como Nueva York, ciudades como Londres, que he comentado, como Singapur, como Chicago, donde tiene una fuente enorme, pero que la gente de aquí de Gandía las disfrute y que atraiga también a muchos visitantes para que puedan disfrutarles. Fue una de las exposiciones más visitadas de la historia de la ciudad de las artes cuando se originó el primer montaje de las esculturas de Plensa. Un honor que se haya pensado en nuestra ciudad y además que la Fundación Hortensia Herrero nos referencie y ayude a posicionarnos como uno de los destinos turísticos y culturales más importantes, siendo que además esta cesión de las esculturas, que es temporal y gratuita para la ciudad, tiene además un impacto muy positivo para nuestro posicionamiento, para el destino que somos y para la capitalidad que ejercemos en un sentido cultural, pero también integrador del resto de las artes y de las disciplinas artísticas. ¡Gracias!